Dando cumplimiento a los compromisos pactados como aliado estratégico de Encartago para operar el servicio de energía en la ciudad, la empresa de energía de Pereira viene desarrollando una serie de proyectos para mejorar las redes de conducción e instalar equipos modernos y transformadores que facilitarán la atención en momentos en que presenten contingencias. La idea principal es garantizar la calidad del servicio, la confiabilidad del servicio y garantizar la satisfacción de los usuarios, garantizando como tal que el usuario tenga un constante suministro de energía eléctrica. Una de esas labores es el traslado de la red eléctrica que alimenta la subestación Santa María hacia una zona más urbana, lo que garantiza la continuidad en el servicio a los usuarios que dependen de esta subestación. La red que estamos construyendo tiene en la parte superior un cable de guarda que sirve como apantallamiento que nos va a garantizar que en caso de una descarga atmosférica directamente llegue hacia el cable de guarda y se vaya directo a tierra y no nos afecte el conductor principal que alimenta alrededor de 26.000, 27.000 usuarios en Encartago. La red anterior, la red antigua, cuenta con el alimentador principal a una mayor altura que las otras dos fases, que las fases son los conductores que llevan la energía, entonces en este caso una descarga atmosférica impacta directamente sobre las redes eléctricas y ocasionaría una falla en nuestro sistema y una afectación para todos los usuarios. Los esfuerzos de energía de Pereira se centran en la renovación de equipos obsoletos del sistema para fortalecerlo y reducir los riesgos de fallas que existen actualmente. Nosotros en este momento estamos ejecutando proyectos con cable ecológico, con cable semi-aislado que garantiza que el contacto entre los árboles no nos saque el circuito y no nos dejen los usuarios por fuera. Estamos instalando reconectadores que garantiza que los usuarios en cuanto tengan una falla nosotros no tengamos que trasladar a las cuadrillas, sino que directamente el reconectador trabaja de forma remota e ingresa de nuevo el circuito. Estamos mejorando equipos en la subestación, como lo son celdas, como lo son interruptores, garantizando como tal de que trabajen inmediatamente en cuanto reconozcan una falla. Estos trabajos permitirán que a corto plazo la ciudad cuente con un servicio de energía más confiable y seguro. Mayor tecnología, mejores conductores, se utilizan conductores con 27 hilos de aluminio, lo que mejora la flexibilidad de este, lo que va a impedir que el conductor se reviente, que el conductor se vea afectado en 5 años, en 10 años, en 8 años, entonces garantiza como tal la calidad del sistema. La subestación Santa María alimenta al 50% de los usuarios de la ciudad.